Tu eres la rueda, ya soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tu rodaras porque ese es tu destino Sin encontrar alguien que te detenga Quise pararte pero iba sin frenos Tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida De aquí pa allá sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Porque contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tu te me fuiste de mi lado Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Y separarte pero no me escuchabas Tu te querías ir con él Y de verano tu te alejabas Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Ay pero que lindo Ay pero que lindo, que lindo Algún día dejarás de rodar Y ya yo no seré tu camino Ripi, 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 ripi Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Yo te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá, de allá para acá Sin olvidar tu robo Oye mamá Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Pero hay que barbaridad Y yo sin comerme del mismo lugar Y yo sin comerme del mismo lugar